Estos charlas de fútbol y hoy vamos a hacer el once ideal de jugadores entrenados por Marcelo Bielsa. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Suscríbete, activa la campanita y no voy a decir nada más. Diego Campoy. Hola, yo solo voy a decir hola. Y nada, que vamos a seguir con esta serie que empezamos con el once ideal de jugadores entrenados por Pep Guardiola con Marcelo Bielsa, un entrenador que ha tenido sus órdenes auténticos jugadorazos como, por ejemplo, Julian a Calvin Phillips. Efectivamente, estaba justo pensando, entre todos los jugadores a los que ha dirigido Marcelo Bielsa, en ese. En ese jugador que no pienso nombrar. Vamos a repasar primero la trayectoria de Bielsa, que empezó como técnico en Nules en el 90, luego pasó por Atlas de México del 93 al 95, América también allí en México, Bélez-Artsfield, 97-98, en el español, etapa muy muy cortita, muy pocos partidos en el año 98, selección argentina del 98 a 2004, selección chilena de 2007 a 2011, Athletic Club de Bilbao entre 2011 y 2013, Olympique de Marsella en la 14-15, luego en la Lazio, eso ni lo vamos a contar como una de sus etapas, en el Lille, casi una temporada en 2017, y por último en el Leeds United desde 2018. Y esta temporada, en la 19-20, ha conseguido el ascenso, volver después de muchísimos años a la Premier League. Sí, señor. Y Bielsa también, Julian, un entrenador que siempre se fija en lo que hay más allá del club, en la ciudad, en la gente, en por qué fichar por ese equipo. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el 11, ¿no? En la portería, habíamos dudado mucho porque había porteros como Stig Mandanda en el Olympique de Marsella, que hizo una buena temporada con él, Gorka y Reizoz, al que sacó un rendimiento excepcional, pero nos hemos decantado por el portero titular de Bélez Sarsfield en aquella consecución de clausura en el 98, José Luis Chilabert. Ojito, por lo peculiar que es, yo creo que tenía que estar aquí Chilabert, y para mí está, como dices, un pelín por encima de Mandanda y de Gorka y Reizoz, que son porterazos increíbles, pero también por lo que comentamos, ¿no? Por cómo de especiales Chilabert tenía que estar en este once de Marcelo Bielsa. Un tío bastante peculiar, muy carismático, y con el que el propio Bielsa tuvo un encontronazo. Y es que Chilabert dijo hace un tiempo, en una entrevista en un canal chileno, CDF, que no es charlas de fútbol, que un día se encaró con Bielsa, y tuvieron palabras mayores, porque al parecer había maltratado a un compañero dentro del grupo, es decir, que delante del resto de compañeros le había dicho algo que no gustó, y Chilabert salió en su defensa, y según cuentan le dijo a la cara todo lo que pensaba de él. Un tío muy peculiar. Si Bielsa está loco, Chilabert va a otro nivel. Pasamos a la defensa. Lateral derecho, uno de los mejores de todos los tiempos. Javier Zanetti. Sí, señor. Hemos dudado aquí también con el bueno de Andoni Iraola, pero es que Zanetti, si lo podemos elegir, lo vamos a elegir porque no es solo el mejor lateral derecho que ha entrenado Bielsa, que coincidió con él en la selección argentina. Es uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol, Julio. Sí, exacto. De la historia del fútbol, me gusta decir eso a mí también. En un principio habíamos puesto a Iraola como titular en este once, pero luego hemos dicho, vale, no. Iraola estuvo a un nivel altísimo, era probablemente de los mejores laterales de Europa aquel año bajo las órdenes de Bielsa, en el que llegan al final de la Europa League y de la Copa del Rey, pero Zanetti es Zanetti. Con Zanetti hizo cosas también muy importantes con la selección argentina. No era el capitán, porque también estaba por ahí uno de los jugadores que vamos a incluir ahora, pero ya se veía que iba a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Centro de la zaga, uno de los que descubrió Bielsa, Marcelo, Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino. Sí, señor. Muy famosa esa anécdota que ha contado Mauricio Pochettino mil veces. Yo la última la recuerdo en Universo Valdano, que decía que fue a su casa a las 2 de la mañana o a las 3 a mirarle las piernas y a tocarle las piernas. Imagínate que te levantas con 12 años y está Marcelo Bielsa tocándote las piernas. Y creo que Grifa también estaba por ahí. El tema es que fue a convencer a los padres de Pochettino de que debía fichar por las inferiores de Ñuls. Y eso es algo que hacía Marcelo Bielsa, se recorría prácticamente todo el país para captar a los mejores talentos y llevarlos a la academia de Ñuls. Y eso hizo con un Pochettino, que era un jugador joven, que estaba ahí en Murphy, y dijo, este chico tiene muchísimo potencial. Supo ver ese potencial y se acabó convirtiendo en uno de los mejores centrales argentinos de los últimos 30 años. Lo dirigió en Ñuls. Luego también en el español, en aquellos 6 partidos que estuvo Bielsa en el Real Club Deportivo Español, donde Pochettino también es una leyenda. Y en la selección argentina, era uno de los fijos para Bielsa, uno de sus grandes discípulos, fue un central serio y contundente, que luego, como entrenador, ha seguido esos pasos, los pasos de Marcelo Bielsa, pero con variaciones. Yo creo que es una evolución de lo que es Marcelo Bielsa. Sí, no es tan agresivo en la presión, a mi manera de ver, pero sí que creo que, sobre todo a nivel de filosofía, a nivel de estilo, aunque como dices, con variaciones, se asemeja bastante a Mauricio Pochettino. Y el otro central, que vas a decir ahora, tampoco está mal, ¿eh? El otro no está nada mal. Es uno de los mejores que yo he visto nunca. Roberto Fabián Ayala. Sí, señor. Uno de los primeros ídolos que recuerdo yo, porque en Valencia, donde he crecido, como sabes, fue importantísimo. Y aparte, un central de esos que lo ves y te asusta, ¿no? Por la melena, por cómo entraba a rematar. O sea, era impresionante. Y vamos, yo creo que esa pareja de centrales, de ellos, yo por lo menos no me voy. Sí. Era duro, pero no violento. Sí. Era un central que decías, es que este tío es casi imposible de superar. Y es curioso, estoy pensando ahora, que dos de los mejores goles de los mundiales lo han convertido, tanto Dennis Bergkamp como Michael Owen, y fueron ambos superando a Roberto Fabián Ayala, que no era nada, nada sencillo, uno de los mejores centrales que yo he visto en la liga. Y que tampoco era muy alto, pero tenía un juego aéreo, portentoso, capitán de su Argentina, de la Argentina de Marcelo Bielsa, que ganó los Juegos Olímpicos en 2004, y que fue finalista en la Copa América ese mismo año. Aunque, bueno, sí, mucha gente nos dirá así, pero fracasaron en Corea y Japón con Argentina. Pues sí, por eso tampoco vamos a hablar mucho de esa cita de Marcelo Bielsa. Y nos dejamos fuera a otros centrales, como Aymeric Laporta, el que hace debutar en el Athletic Club de Bilbao, el Toto Beritzo, al que dirige en Newell's, y Gamboa, otro al que dirige también allí en Newell's. Cerramos la zaga con Benjamin Mendy. Bien, a ver, yo creo que la pieza más débil de esta defensa, quizá en los últimos años, pues ha bajado su rendimiento también a causa de las lesiones, pero en su día, uno de los laterales más prometedores del fútbol mundial. Claro, él se asienta en el lateral izquierdo del Olympique de Marsella, en aquella temporada con Bielsa, con 19-20 años, y se convierte en el lateral con mayor proyección de Europa. Eso le va al fichaje en primer lugar por el Mónaco, y después por otro pastizal, por el Manchester City, donde es el tema de las lesiones el que le ha lastrado un poco. Pero su proyección ha sido fulgurante, y yo creo que si las lesiones le respetan un poco, volverá a ser de los mejores laterales izquierdos de Europa. Pasamos al centro del campo. En primer lugar, uno de corto defensivo como Javi Martínez. Tenía que estar sí o sí. No habíamos metido hasta ahora ningún jugador de ese mágico Athletic Club que llegó a dos finales, una Europa League y otra de Copa del Rey, y Javi Martínez tenía que estar por, sobre todo, cómo le mejoró a él la llegada de Marcelo Bielsa. Ahora comentaremos también otro caso muy similar, pero cómo incrementó su nivel, lo aumentó muchísimo, y potenció su juego una barbaridad. Y potenció su juego como central. Eso es, eso es. Que es algo que dices, hombre, pues este tío que es muy joven, en que lo habían fichado siendo juvenil de Osasuna, y como medio centro, y de repente lo reconvierta a central, compitiendo contra grandísimos equipos de Europa como el Manchester United en aquel año en Europa League, pues dices, aquí ha hecho las cosas muy bien. Y tu raspe, y tu raspe fue de los mejores pivotes defensivos de Europa ese año, y luego, bueno, se ha visto que es un buen jugador, pero no a ese nivel. Con Javi Martínez sí que alcanzó un nivel superlativo, y se veía que había jugador para el rato. Es nuestro medio centro, aunque jugaba mucho como central con Marcelo Bielsa. El otro medio centro que la acompaña, Ander Herrera. Sí, señora. Este caso me refería también por cómo le mejoró Marcelo Bielsa. Era tremendo ese atletic club en general, y sobre todo, yo me imagino, Julien, lo difícil que tiene que ser jugar en un centro del campo dirigido por Marcelo Bielsa, por lo que te exige, sobre todo, físicamente. O sea, deben hacer unas pretemporadas tremendas. Sí, por eso muchos jugadores acaban, o incluso bloques de equipos, a partir de la segunda o tercera temporada con Bielsa, lo acaban notando. Se vio en la acedic, el bajón físico que tuvo, no solo en la segunda temporada, sino también al final de la primera. Sí. Lo notaron muchísimo, y fueron decayendo. Y a mí, Ander Herrera, también, que tenía 22, 23 años, me parecía un jugador que podía llegar altísimo, y ha llegado altísimo. Primero en el Manchester United, ahora en el PSG, siendo un jugador importante, aunque veterano, que tiene mucha calidad. Y bueno, también nos estamos dejando fuera a otros, como De Marcos, que era otro currante, y una bestia física en aquel atletic. Cambiaso, que ahí también hemos dudado muchísimo, pero no podemos meterles a todos. Cerramos el centro del campo, con Arturo Vidal. Sí, además de que te gusta mucho, tenía que estar sí o sí, porque es, yo creo que la bandera de Chile. Esa estrellita la tienen que cambiar por el peinado de Arturo Vidal, Julien, porque es impresionante cómo también ha sido el eje de la mejor selección chilena que yo recuerdo, de un equipo que ha sido una generación absolutamente dorada. Y mira, hace poco recuerdo que en un podcast nos decía un seguidor chileno, oye, ¿consideráis que lo de la selección chilena de ahora es un debacle? No, o sea, es que creo que lo de antes era algo que iba más allá de lo normal, o sea, no era normal tener tantos buenos jugadores en un equipo tan bueno y con un entrenador tan bueno. Y es que Marcelo Bielsa lo que hace es poner las bases, que eso es algo que ha hecho en todos los equipos en los que ha estado, de lo que va a venir después. y es algo más importante que cualquier otro legado que pueda dejar un entrenador. Y él empezó a sentar las bases con Arturo Vidal en el centro del campo, con Alexis en zona atacante, con Gary Medel también por ahí, un equipo muy competitivo que terminaría dominando América, con dos copas América. El trabajo que hizo Bielsa es un trabajo que después fueron recogiendo sus frutos entrenadores como San Paoli o como Pizzi, pero todo partiendo de lo que ya había generado Marcelo Bielsa. Sí, señor. Con un jugador como Arturo Vidal que es completísimo y que ahora mismo se está viendo incluso en el Barcelona donde mucha gente también decía no, no, no se adapta al historiador del juego del Barça. Arturo Vidal se adapta a lo que le echan. Sí, sí, señor. Zona atacante, Diego. Zona atacante, no recuerdo muy bien a quién hemos decidido al final, pero me parece que vamos a empezar por el Apache Tevez, ¿no? Apache Tevez, máximo goleador de los Juegos Olímpicos de 2004 con ocho tantos, oro olímpico. El Apache era un jugadorazo tremendo y que con Marcelo Bielsa empezó a sacar la cabeza a nivel internacional en el fútbol mundial. O sea que tenía que estar aquí sí o sí, por un costado. Por el otro costado, Alexis Sánchez, otro de Chile, y ahí hay una frase del propio Alexis que dice así, soy el que soy gracias a Marcelo Bielsa. Hombre, pues que lo diga Alexis Sánchez no está nada mal porque vaya jugarazo ha sido, y yo creo que lo sigue siendo pese a la mala suerte de las últimas temporadas, pero tanto Tevez como Alexis me parece también muy significativo lo que hemos dicho antes de Javi Martínez, Anderrera y demás, que define un poco a Bielsa como técnico, cómo les mejora, cómo les potencia y cómo les hace no solo en sus equipos, sino posteriormente tener una relevancia que les permitió pues a Alexis convertirse en los mejores pagados de la Premier, a Carlos Tevez tener una carrera sensacional, o sea que para mí merecidísimo los dos estar aquí y como hemos dicho antes, descartamos a Payet que es bueno, pero no tanto como Tevez y Alexis Sánchez. Eso es. Y cerramos el ataque con Gabriel Omar Batistuta, al que dirigió, ojo, en las inferiores de Ñuls y después en la selección argentina. Y hay una frase que comentó en una entrevista y decía que, cito textualmente, me marcó Marcelo Bielsa, fue el que me enseñó todo. Y ahí comenta Batistuta la importancia que tuvo en él porque él practicaba otros deportes, no solo fútbol, y gracias a Marcelo Bielsa en las inferiores de Ñuls empezó a enfocarse en el fútbol no de una forma de, venga, pues dejo el resto de deportes, sino de una forma profesional, a cuidar la alimentación, a cuidar lo que le gustaba, o sea, la forma que tenía de jugar, a empezar a perfeccionar todas sus cualidades. Y por eso Batistuta tiene a Marcelo Bielsa que le dirigió en las inferiores como el entrenador que más le ha marcado en el mundo del fútbol para que nos hagamos una idea de la importancia de Marcelo Bielsa también en la carrera de Gabriel Batistuta que después ha hecho una trayectoria tremenda en el fútbol italiano y que escoge a Marcelo Bielsa al entrenador que tuvo en las inferiores como el más importante de su carrera, Llorente, nos dejamos fuera Fernando Llorente. Sí, sí, también cuesta mucho sobre todo también por la frase que decías que es que es lo que lo que llevamos viendo todo el vídeo de Bielsa que sabes estos jugadores que se refieren a un entrenador como un padre por lo que implica en ellos a nivel incluso emocional pues que jugadores como Bielsa como Batistuta como Alexis Sánchez digan esto demuestra mucho y Fernando Llorente pues también le mejoró una barbaridad a un delantero que antes de llegar él tampoco era extremadamente muy bueno pero que se convirtió en una de las referencias del fútbol español. Nos hemos dejado fuera al final a muchísimos a Tata Martino me estoy acordando otro de sus discípulos también como entrenador y al que dirigió Ñuls a Martín Pose que lo tuvo en Vélez que a un nivel altísimo y que me parece que también lo dirigen esos poquitos partidos que están en el Real Club Deportivo Español jugadorazos a los que ha dirigido Marcelo Bielsa pero este es nuestro once ideal de todos ellos Chilabert en portería defensa para Zanetti Pochettino Ayala Aymeric Laporte Ah no Aymeric Laporte no Vendí Es que no te voy a apuntar tengo muchos nombres Centro del campo Javi Martínez Ander Herrera Arturo Vidal y en zona atacante Alexis Sánchez Carlos El Apache Tevez y Gabriel Omar Batistuta nos hemos dejado fuera muchísimos y la gente se va a quejar seguro pero esto es lo interesante de estos vídeos también que cada uno diga oye pues mira yo hubiera metido a este por este o yo hubiera metido a este otro esta es nuestra opinión y este es el once de mejores jugadores a los que ha dirigido Marcelo Bielsa mira Juan Pizorín otro que estoy pensando que tampoco hemos incluido y que podíamos haber metido por Benjamin Mendy Lo que dice es que la gente lo deja abajo en comentarios y me quiero quedar Julien para cerrar este vídeo con una frase que estaba buscando antes de grabarlo de Víctor Horta que bueno es director deportivo de Leeds es español y él decía en un documental de Leeds que está en Amazon Prime muy bueno por cierto aunque a Julien no le ha gustado mucho decía Marcelo Bielsa es el hombre más inteligente que conozco y no solo en lo futbolístico o sea que un entrenador que nunca ha necesitado un equipo aspirante a ganar la Champions siempre ha conseguido destacar o sea que yo creo que es uno de nuestros entrenadores favoritos y había que incluirle en esta fantástica sección que estamos haciendo pues sí decidnos en comentarios qué opináis de este once de Marcelo Bielsa y de qué otros entrenadores queréis que hagamos el mejor once al que han entrenado muchas gracias Diego por estar ahí un placer y nos vemos ¿cuándo? pues mañana hay vídeo también y pasado y así o en directo o en cualquier sitio pues nada nos vemos mañana tío adiós chao chau 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 chau